A mi no me saques Ya, ya, come, come Chillona Vengo a ser mi chiquita hermosa Vengo a ser Se levantó Ya, mundo, les he rierto con mundo Vengo a ser Vengo a ser Vengo No, pues que bárbaro Ya no te quiero caer ¿Cómo ella está, Marcelo? Así también es hija de Miriam También empezaba a desconocer No, pero a ti se va a desmariar No De que está vuelta y vuelta Y de que no se apreste, no sale Luego así, bueno, le digo así Esta suena Suena, mamá Ven Ven Se me chiquita hermosa Ay 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 Ya, no pasa nada Ya, ya se fue, ya se va Ya se va, Matías Ay 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 Ay